Y dice compadre, recordando al Chaca, compadrito, dice, vámonos Se lo va a matar a la dinastía, ven a saludar, compadre Cuando te salgas de mis brazos, así echadas y en la hierba Quiero darte paso a paso, recorrerte como piedra Cuando te salgas de mis brazos, mis brazos son cadenas Quiero que por fin mis manos, hoy de ti, se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando, y en tus ojos brillan las estrellas Y en mi espalda siente el frío, de la oscura noche que se acerca Y yo te soltaré despacio, de mis manos, ya sin fuerza Te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma, y con el cuerpo con olor a hierba Quiero que nos confundamos Con el campo y con la hierba Como espiga y como arco, como rabo de hoja seca Y no te salgas de mis brazos, que mis brazos son cadenas Quiero que por fin mis manos, hoy de ti, se queden llenas Y cuando el sol se esté ocultando, y en tus ojos brillan las estrellas Y en mi espalda siente el frío, de la oscura noche que se acerca Y yo te soltaré despacio, de mis manos, ya sin fuerza Te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma, y con el cuerpo con olor a hierba ¡Vámonos!